Yo estoy grabando de otra manera, pero yo diría que sí, que va a haber paseído. Ahí están. Ahí están, ahí están. No, 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 no. ¡Brava, brava, Javi, Javi! ¡Portá mataste a los guardias civiles! ¡Shhh! ¿Qué está ahí? ¡Acedino! ¡Acedino! ¿Por qué los mataste? ¡Acedino! ¡Qué mierda es eso, hijo! ¡Qué mierda es eso!